¡Adiós! 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 ¡Sigue la Rumiña! ¡Sigue la música! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice los Jueves de Ayo! ¡A bailar, a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a revisar acá, a chequear, claro, cuando son exactamente las 21 horas estamos en vivo e indirecto acompañándoles a esta hora, por supuesto, muy contentos de poder estarles transmitiendo en vivo y en directo, especialmente a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo está, señora? Gusto de saludarle. A usted, amigo, a usted que se está integrando. Bueno, estamos transmitiendo a través de Radio TV Melipilla. La gente nos puede escribir, nos puede mandar su saludo. Sabemos que estamos en una contingencia sanitaria. El tema del coronavirus que está latente, por supuesto, estamos todos muy preocupados, hay gente muy asustada. Pero hoy día queremos, ¿cómo se puede decir? Aprovechando su tiempo que ahora tiene de estar en casa, tal como lo dice nuestro slogan, quédate en casa, ya, quédate en casa. Queremos, de verdad, aportar en el primer capítulo, ya, para que vayamos, por supuesto, entendiendo cómo va a ser el voto. Sabemos que el voto se va, posiblemente se traslada a otra fecha. Pero, la idea es que la gente vaya sabiendo de qué se trata, sobre todo la gente del campo, la gente que no sabe leer, la gente que no sabe escribir, la gente que tiene problemas a la vista, que no ve muy bien. Hoy día te queremos explicar bien, cómo explicarte el voto en sí. Mira, tú apruebas, tú rechazas, es tu decisión. Por ejemplo, en mí, muy personalmente, yo estoy por el apruebo, y yo sé que hay mucha gente también que no está viendo que está por el rechazo, pero hoy día te vamos a contar solamente de qué se trata el voto. Te vamos a explicar solamente lo que se trata el voto, cómo va a ser, especialmente para la gente que, como te decía, no sabe leer, no sabe dónde van a estar ubicadas, en este caso, el texto y todo lo demás. Estamos buscando ayuda a memoria. Bueno, teníamos, por aquí, aquí está la ayuda a memoria. Ya, con ayuda a memoria, claro. Como les decía, saluda a toda la gente que está en sus casitas, quédate en casa, ya, quédate en casa, por supuesto. A esta hora estamos completamente en vivo. Las 21 horas, ahí. Especialmente para la gente que, como te decía, no sabe leer, no sabe dónde van a estar ubicadas la, la, en este caso, el texto y todo lo demás. Estamos buscando ayuda a memoria. Así estamos compartiendo, estamos completamente en vivo, en directo. Saludos a la gente que recién se está conectando, chiquillos. Vamos a ir chequeando, saludando a la gente completamente en vivo, en directo. Dice, saludo, dice, para, también lo está viendo la Junta de Vecinos, Las Mercedes. Saludo a la gente de, me parece que de la Comuna de María Pinto. Así que un gran saludo a la Comuna de María Pinto, que hasta ahora nos está viendo en vivo. Compartan, compartan, chiquillos, tenles nomás, compartan, compartan, para que podamos hacer una transmisión completamente. Estamos totalmente en vivo cuando, también lo está viendo Gunter Retamal, a las 21 horas. Estamos completamente en vivo, en directo, saludando a la gente que recién se está conectando. A las 21 horas. Me equivoqué, pero, bueno, cualquiera se equivoca. Estamos completamente en vivo. Saludo a Luis, también lo está viendo a la Junta de Vecinos, Las Mercedes. Saludo a la gente. A José Fuentes, compadre, José Fuentes Jerez, también lo está viendo, a la gente de las diferentes comunas. Hoy día vamos a explicar, atención, ponga mucha atención, porque hoy día vamos a explicar el voto para la gente, de la tercera edad, para la gente. Así que la tercera edad, que no se aburre, pásenle el teléfono. Oiga, usted vaya a ver televisión, qué sé yo, pásenle el teléfono al Tata, a la abuelita, al tío, para que no se aburre. Le mandamos un cordial de saludo, compadre. Lalo Catalán, cantante ranchera, cantante de Melipilla. Y, por supuesto, sabemos que estamos pasando por este difícil momento mundial. En este momento mundial, pero queremos un poco sacarnos, porque han estado todo el día pegados en el tema del coronavirus, viendo todo lo mal que es. Vamos a salir un poco de ese contexto ahora para explicarles cómo va a ser el voto del previsito. En primer instante es el 26 de abril, pero con todo lo que está sucediendo, lo más probable es que esto se aplace. Es por una cosa de sentido común. Estamos completamente en vivo. La gente se puede ir agregando a nuestra transmisión completamente en vivo, ya que nos está enviando un mensaje. Nos están enviando mensajes por diferentes lugares. Vamos a ir revisando. Ya. Recuerden mi WhatsApp. Vamos a escribir mi WhatsApp. Si alguien se quiere mandar algún WhatsApp, al más 56. Al más 56. 9-9-3-0-5-39-20. Ahí está. Ya. Si alguien se quiere comunicar con nosotros, nos manda un WhatsApp, alguna foto, que se yo, que quiera... Mandarnos alguna foto chistosa de lo que está... Porque hay que darle también un poco... Hay que alegrar el corazón, hay que poder conversar, hay que poder dialogar también. Y por supuesto, prepararnos, estar todos y ojalá no... El virus no llegue a todas partes y que el virus se quede donde está y que no afecta a las personas. Sabemos que hay personas, hay chilenos que están pasando por un muy mal momento. Pero la idea es que todos nos cuidemos. No salga, por favor, no salga de su casa, a no ser que sea necesario. Tenemos un audio. Vamos a ir con el primer audio. Recuerde que hoy día vamos a explicarle el voto, ¿ya? Tenemos un audio, sí, muy interesante. Tenemos un audio muy interesante de un amigo que está fuera del país, en uno cerca... En otro continente europeo, en donde nos va a contar un poco cuál es la situación allá. Está en Suecia. Está en Suecia y también desde su punto de vista también el consejo que nos da a los milivianos, el consejo que nos da a los chilenos. Así que estamos completamente en vivo y en directo, chiquillos. Así que... Tenemos un audio muy interesante de un amigo que está fuera del país, en otro continente europeo. Claro, entonces vamos a... La situación allá está en Suecia, está en Suecia y también desde su punto de vista también el consejo que nos da a los milivianos, el consejo que nos da a los chilenos. Estamos completamente en vivo y en directo, chiquillos. Ahí sí. Estamos revisando que el audio esté saliendo, ¿ah? Así mostró. Estamos completamente en vivo. Saludos a la gente que nos está viendo. de diferentes lugares de la provincia de Melipilla, San Antonio, o sea, perdón, de la quinta región también como San Antonio, que nos está viendo, amigos, también acá de la provincia de Curacabía, Alhue, San Pedro, Melipilla, María Pinto también, un cordial saludo a todos ustedes. Estamos completamente en vivo. Les vamos a explicar hoy día lo que es el voto, cómo es el voto de este plebiscito que se hace este año, sí o sí, Dios quiera que sí, se puede hacer este año. Estamos chequeando, ¿ah? Ahí sí. Ahí está, un poquito, ponerle un poquito de música. Ya, amigos, estamos completamente en vivo. Dígenos sus saludos. Si quieres saludar a alguien, a la mamá, al papá, pásenle el teléfono, al papá, al tata, a la abuelita, porque le vamos a explicar el voto, le vamos a explicar cómo es el voto, para que sepa cómo va a venir el tema del voto, la ubicación. Y así que para que pueda usted pasarle en este instante, pásenle nomás al teléfono, ya, le vamos a explicar. Tenemos la pizarrita amiga. Recuerden que también nos pueden mandar un WhatsApp al más 56 9 9 30 53 9 20, ya, más 56 9 9 30 53 9 20. Así que, vamos, 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 melipilla, vamos, 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 poniéndolo en línea, vamos, compartiendo este video, porque les vamos a explicar el voto, lo sencillo que es, y por supuesto, para que lo tenga y lo memorice, se le quede en su cabeza, ya. Porque el plebiscito va este año sí o sí, para que vaya pensando cuál va a ser su opción. Yo ya la tengo clara, muchos la tienen clara. Yo estoy por el apruebo, no sé usted, pero en este caso sí, transversalmente vamos a explicar el voto, aunque usted lo rechace, aunque usted lo apruebe, aunque usted, pero tiene muchas dudas, qué es lo que es el rechazo, qué es lo que es el apruebo, se lo vamos a aclarar totalmente, porque según lo que dice la ley, ya, se lo vamos a aclarar cómo es el tema del voto en sí, ¿eh? Saludos a la gente que nos está viendo a esta hora, que recién se está conectando con nosotros, ¿ya? ¿Tenemos llamado? ¿Tenemos llamado? A ver, no sé si tenemos llamado. Parece que tenemos la línea de... ¿Suena ahí? ¿Dónde está? No sé. Ahí tenemos un chat en video. Estamos completamente en vivo y en directo. Ya, queremos contarle a la gente que primero vamos a ir, luego vamos a ir a los llamados, ¿eh? Luego vamos a ir a los llamados, pero primero vamos a ir a explicarle el voto a la gente adulta, a la gente mayor, el tema de... en este instante todo, todo lo relacionado con el tema del coronavirus, obviamente lo está viendo salud, el Ministerio de Salud, está entregando, ocupando toda esa cantidad de plataformas sociales en donde ustedes puedan informarse acerca de el tema, si hay contagiados, si o no. Nosotros vamos a aportar en la medida que nosotros tengamos algún tipo de conocimiento. Estamos completamente en vivo, ya nos pueden mandar su WhatsApp. Estamos completamente en vivo, siendo ya exactamente las 21. unas 10 minutos, 10 minutos para que la gente nos pueda llamar. Vamos a explicar el voto hoy día. Si me equivoco en alguna cosita, bueno, me echen una manito. Sí, quiero dar las gracias por la asesoría que también nos brindó una amiga abogada como es Doris Paves, a la cual le mandamos un cordial saludo con harto cariño, ¿eh? Pero como en esto también estamos completamente en vivo en esta transmisión especial, bueno, lo vamos a hacer con mucho cariño, especialmente para los adultos mayores, para la gente en su casa. Les vamos a explicar el voto, así que ponga atención, comparta, dele, comparta este video porque se lo vamos a explicar lo más sencillo posible, lo más, ¿cómo se puede decir? Para que la persona que no sabe leer, que no sabe escribir, la gente que es corta de vista, pueda entender el voto, ¿ya? Así que amigos míos, estamos completamente en vivo y en directo. Vamos a saludar a la gente, recuerden que es nuestro WhatsApp, más 569, 930-53-920, más 569, 930-53-920. Si quiere hacer alguna agotación, si quiere mandarnos algún saludo, estamos muy contentos de poder darle un saludo, levantarle el ánimo. Sabemos que el ánimo está por abajo, pero tenemos que tirar para arriba. Hay mucha gente adulta mayor que está asustadita, qué sé yo. Bueno, las recomendaciones luego se las vamos a contar. Pero ahora vamos a ir de lleno lo que es en este programa, vamos a contarles cómo va a ser el voto. Esto no es que yo me haya arrancado con los taros y digo yo, esto lo dice la ley, lo dice la reforma, ¿ya? La reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Usted dirá, está en chino. No. Bueno, esto es lo que se llegó a acuerdo, ya, para realizar la votación del plebiscito. Entonces se modificó esta parte de la ley, una reforma, quiere decir que se colocaron las palabras precisas en cómo se va a ordenar el voto, dónde van a ir las palabras y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a explicarle, vamos a leerle lo que dice la reforma. Ya, primero, obviamente hay mucho que no entendemos de primera fuente al tiro, pero luego se lo vamos a explicar de la forma más sencilla posible, ya. En el plebiscito señalado de la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Bajo la cuestión planteada habrá dos rayos horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión apruebo y la segunda expresión rechazo, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. La segunda cédula contendrá la pregunta. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Bajo la cuestión planteada habrá dos rayos horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá una parte inferior y la expresión convención mixta constitucional y la segunda la expresión convención constitucional. Bajo la expresión convención mixta constitucional se incorporará la oración integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Bajo la expresión convención constitucional se incorporará la oración integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas. ¿Entendió algo? Si no entendió nada se lo vamos a explicar. ¿Ya? Así que amigos míos, antes de ir a explicarle el voto, lo importante es tomar conciencia, quédate en tu casa, los adultos mayores que se queden en su casa no vayan al centro, no vayan a... Traten de ir, bueno, los que puedan ir, traten de ir una o dos personas al centro a comprar, ya sea para abastecerse, la comida, qué sé yo, para que lo haga. Para que... Y porque va a ser necesario los supermercados, ir al supermercado, ir a la farmacia, que es lo más indispensable y lo es esencial. Al final del programa vamos a poder hablar, vamos a poder llamar a las personas que quieran hacer un contacto en directo, también lo van a poder hacer, o sencillamente dejarnos un mensaje para que nosotros lo podamos dar. ¿Ya? Así que vamos a ir revisando nuestro WhatsApp, recuerden, más 569-930-53-920, más 569-930-53-920. Vamos a saludar a toda la gente que está conectada, para ver si lo tenemos acá, podemos entrar acá, ¿cierto? Aquí vamos a entrar el video y vamos a empezar a saludar a la gente que nos está viendo, que está compartiendo. ¿Ya? Dice por acá tenemos... Acá sale más. Dice para Jorge Coque Alaví, para gente de Milipilla, a ver qué tenemos, para Carmen Luz, para Alejandra Olmedo, para... John Terretramal, José Fuente Jerez, Felipe Barraza, para Pablo Díaz, saludo, compadre, para la Cati Muñoz, para Edison Barrera, Andrés Loyola, para Carla Ruiz, y a toda la gente que se nos va uniendo, así que les mandamos un cordial saludo, un abrazo, y decirles que vamos a explicar el voto. Como ya se los dije, nos vamos a enfocar en esta primera parte, ya, porque luego viene un tema de... de los que se va a decidir en el plebiscito, pero ese tema, ese tema, esa cosa viene después que se realice el plebiscito, ¿ya? Así que ahora vamos a... enfocarnos al tema del voto, ¿qué es lo que va a decir el voto? En una forma muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Antes de ir con el tema de cómo va a ser el voto, le quiero... vamos a ir a un audio que tenemos, ¿cierto? de un amigo, vamos a tratar de... con respecto al tema, para que tomemos conciencia acerca del tema del coronavirus en Chile, por favor, tomemos conciencia todos, vamos a parar la música un poquitito, y vamos a ir con el audio que tenemos de este amigo, nuestro amigo que está por allá en Suecia, amigo Freddy, ya para Freddy Freddy, que tiene toda su familia, acá le mandamos un cordial saludo, y él nos manda un mensaje que realmente es importante escucharlo, es bueno, después de esto vamos a irnos de lleno a lo que es explicar el voto, pero es bueno concientizar mucho lo que está pasando, y de verdad que le tomemos el peso a lo que está pasando, vamos a ver si podemos entrar al audio, y saludos a la gente que recién se está conectando, denle me gusta, comparta, estamos en una conversación, bueno, en realidad venimos muchos años haciendo el tema de las transmisiones en vivo, a través de Radio TV Melipilla, nuestra página de información, nuestra página de entretención, que la desarrollamos hace muchos años, y vamos a continuar en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos que son realmente complicados, vamos a pasar a escuchar entonces, a ver si podemos, si se nota que en esta guada hay algo raro, si no nos dejarían pasar los virus a todos los países, ya discutí hace rato que empezó esta guada, muchos países tendrían que no haber dejado entrar a nadie, vamos a chequear ya, alguna huella rara hay, si no, un país no dejaría que avanzara el virus, que empezara a avanzar, y de ahí, si el agua igual se sigue transmitiendo, se cacha que el paciente número uno, el de Italia, que ya se había recuperado todo, ahora volvió de nuevo, le volvió el virus otra vez, descubrieron también, no sé si ya lo han mostrado, pero también descubrieron que una persona sana, que se ha sanado con el virus, sigue transmitiendo por 20 días el virus, aunque se haya sanado, igual lo tiene, igual lo está transmitiendo a la vez, bueno, ahí veremos, suerte por allá, cuídense nomás, de no salir, aprovisionarse, y salir lo menos posible, salir lo menos posible, y no tener contacto con gente, esa es la idea, lavarse siempre las manos, y nada, no tener contacto con la menos gente posible, es la única forma que no te contagie. bueno, son las emotivas palabras de mi amigo Freddy, que está por allá en Suiza, y hay que tomar conciencia de lo que está pasando, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que tomar todos los resguardos, lavarse las manos siempre, que usted, no saludar a la gente, ya no va a poder saludar a la gente, de la mano, del brazo, o se extraña eso, porque el chileno siempre es bueno para, dar un abrazo, dar un abrazo, ese apretón, bueno, en fin, pero hay que hacerlo, porque tenemos que ganarle al, al coronavirus, tenemos que ganarle, tenemos que ganarle, y tenemos que consentizar entre todos, y ayudarnos entre todos, sabemos que, vienen las vacas flacas, sabemos que, esto se va a poner complicado, sabemos que, que no hay trabajo, que, que una serie de complicaciones, que el gobierno obviamente no, no va a asumir, y esperamos que lo haga pronto, y al igual que en otros países, en donde los gobiernos han asumido, el tema de los sueldos de la gente, el tema de, de la gente que está, que tiene, que está en situación más vulnerable, también, pueda correr con este tipo de gastos, que a la final, lo necesita, lo necesita la gente, para, para, para la despensa familiar, para poder ir, adquiriendo todo lo que necesita, para, para su alimentación, ¿ah? Estamos completamente en vivo, indirecto, vamos a explicar, ahora sí vamos a ir de lleno, a explicar lo que es, el voto, estamos completamente en vivo, indirecto, ¿ya? Así que, saludo a todos los amigos, que nos están viendo, vamos a ir a explicar el voto entonces, a esta hora, de la noche, cuando son exactamente, las 21 a 19 minutos, ¿ya? ¿qué tal chiquillos? ¿cómo estamos? Estamos completamente en vivo, vamos a explicar entonces, el tema, el primer tema, del, que está relacionado con el voto, del plebiscito, que viene, yo le voy a explicar lo que es el voto, vamos a hacer cuenta, que usted, vamos a hacer cuenta, que usted, vamos a bajarle un poco el volumen, acá al estudio, ahí, vamos a hacer cuenta, ¿me escucha bien, cierto? ¿me está escuchando bien? Vamos a ir chequeando, a la gente, para que se pueda conectar, para que le dé me gusta, ya, para que pueda ir compartiendo, lo que estamos conversando, y explicándole el voto, en vivo y en directo, a través de Radio TV Milipilla, y, por supuesto, en el día uno de la cuarentena, de los 90 días, el día uno de los, de los, la cuarentena, estamos completamente en vivo, y en directo, así que la gente, nos puede dejar su mensaje, vamos a ir, todos los días, vamos a ir, hablando de algún tema, en especial, tal vez, saludando, dice, salud, salud especial para Teresa Gómez, ya, para Joana Paola Román, para Jenny Soto Manso, para toda la gente, que se está conectando recién, ya, estamos completamente en vivo, en directo, y vamos a proceder, a, a enseñarle, el voto, a los tatas, a los abuelitos, ya, de cómo, vamos a partir entonces, esto es lo que dice, la reforma de la constitución, y el procedimiento, para elaborar, una nueva constitución, de la república, en este plebiscito, que se va, que bueno, en principio, se estaría desarrollando, todavía, el 26 de abril, pero, obviamente, por todo lo que está pasando, el mundo, en nuestro país, lo más probable, es que esto se aplace, pero, ocupando el sentido común, pero le vamos a encontrar, una nueva cosa, vamos a hacer cuenta, que esto, que estamos viendo aquí, ya, esto es el voto, vamos a, el primer voto, ya, vamos, vamos a hacer cuenta, que el, por ejemplo, ponga mucha atención, ya, vamos, ponga mucha atención, el primer voto, el primer voto, que usted le pase, cuando vaya, vaya la votación, a este plebiscito, cuando se habla, de, le van a pasar dos papeles, dos papeles, el primero de ellos, dice la pregunta, tiene que hacer cuenta usted, que, que la persona no sabe leer, que solamente va a haber letras, rayas, ya, nos vamos a poner en el lugar de ellos, de la gente que está a corta de vista, para que entienda el primer voto, el primer voto lleva una pregunta arriba, que se llama, ¿quiere usted una nueva constitución? vamos a escribir aquí entonces, ¿ah? ¿quiere usted una nueva constitución? ¿ya? Eso dice la primera pregunta, tal vez muchos dicen, oiga Lalo, pero ahí dice, no entiendo nada lo que dice, eso es lo que pasa, que las personas que van a votar, que no saben leer, que no saben escribir, que no entienden lo que dice, pero, saben que la primera pregunta, memorícela, la primera pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? ya, debajo de esta pregunta, debajo de esta pregunta, que está ahí, que se abre el signo de interrogación, esa pregunta, recuerde que esta pregunta dice, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿quiere usted una nueva constitución? ¿lo memorizó? eso es fácil, ¿ve? ¿quiere usted una nueva constitución? eso dice la primera papeleta, la primera hoja, abajo de la pregunta, está la primera raya, a mano, izquierda, esta es la primera raya, ¿ya? la vamos a hacer de nuevo, ¿ya? ¿ya? esta es la primera raya, abajo de la pregunta, a mano izquierda, ¿ya? esta es la mano izquierda, la mano izquierda, la mano izquierda, la mano izquierda, la mano derecha, entonces, a la mano izquierda, está la primera raya, en la mano izquierda, la primera raya, y la primera raya, y la primera raya de la mano izquierda, la primera raya de la mano izquierda, dice, apruebo, ¿ya? lo puse así, le explico a la gente, le puse así porque hay gente que no sabe leer, no sabe, no entiende lo que dice ahí, ¿ya? pero esta, la primera raya, mano izquierda, abajito de la raya, dice, apruebo, ¿ya? si usted aprueba la nueva constitución, aprobar la nueva constitución, quiere decir que usted quiere que empiece todo de nuevo, que se haga todo de nuevo la ley relacionada con todos los derechos de los chilenos, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿usted aprueba eso? entonces si usted aprueba, usted ahí marca su preferencia, quede una rayita encima de esa raya, una rayita hacia abajo, esta raya es horizontal, cuando usted ve el mar, se habla de la raya horizontal, ¿cierto? la línea que va en el horizonte del mar, la segunda raya va al lado derecho, la segunda raya va al lado derecho, lo dice la reforma, lo que le mostré delante, el papel que decía delante, la segunda raya está ubicada, en la mano izquierda, en la mano derecha, la mano derecha, abajo de la segunda raya dice, rechazo, la segunda raya, a mano derecha dice, rechazo, quiere decir que no quieren la nueva constitución, que quieren que todo se mantenga tal cual, se mantiene todo, que no se mueva nada, que quede tal cual, tal cual, esta constitución, que no se mueva nada, que no se, no se pida ningún derecho de nada, ni del agua, ni de nada, ellos quieren, la gente que cree que está todo bien así, va a querer mantener, el rechazo, y el rechazo está a mano derecha, el rechazo está en la mano derecha, no se lo olvide, el apruebo, en la mano izquierda, cuando usted vote, el primero ahí, y el rechazo, en la mano derecha, si usted quiere aprobar una nueva constitución, si quiere aprobar esta nueva constitución, en el apruebo, que está en la mano izquierda, recuerde, mano izquierda, vota apruebo, mano izquierda, vota apruebo, mano derecha, rechazo, la mano izquierda, la raya de la mano izquierda, si usted quiere aprobar una nueva constitución, usted marca ahí, no se lo olvide, ahí marca, ya, si usted, quiere, por ejemplo, rechazar la nueva constitución, tiene que marcar, con la mano derecha, ya no quiere, no quiere las nuevas leyes, quiere que se mantenga todo tal cual, ahí marca rechazo, ahí rechazo, usted dice, no, yo quiero que todo siga igual, marca rechazo, que le gusta cómo está el sistema, le gusta la AFP, le gusta todo, que esté privatizado el agua, usted marque rechazo, porque no quiere, no quiere cambiar nada, ¿ya? ¿me entiende ahora? Entonces, si usted dice, yo quiero aprobar, yo quiero cambiar la nueva constitución, la raya de la mano derecha, de la mano izquierda, perdón, la raya de la mano izquierda, no se lo olvide, la mano izquierda, apruebo, mano izquierda apruebo, mano derecha rechazo, mano izquierda apruebo, ahí usted si quiere aprobar la nueva constitución, y quiere cambiar lo que está, quiere que tengamos derecho a que se elimine la AFP, quiere tener derecho al agua, derecho a tantas cosas, que por ejemplo, la discapacidad no está incluida en la nueva constitución, o sea, en la constitución, y en la nueva constitución, si usted aprueba, con la mano izquierda, recuerde la raya de la mano izquierda, si usted aprueba, caballero, señor, si usted aprueba, quiere decir que se va a poder incluir muchas cosas, en esta nueva constitución, ya, el segundo voto, hasta ahí ese es un papelito, ya este es un papelito, el primer papelito que recibe, ya, ese es el primer papelito, el segundo papelito, que el segundo, el otro voto, cierto, ya, el segundo voto, viene la siguiente, siguiente pregunta, ponga atención, ya, vamos, vamos a ir resumiendo, en la nueva, usted quiere una nueva constitución, la pregunta dice arriba, la mano izquierda dice apruebo, y la mano derecha rechazo, ya, si usted marca apruebo, pasamos al voto, al otro voto, si usted marca rechazo, por ética, no conteste lo demás, porque no tiene para qué contestar, en este caso, si usted marca apruebo, seguimos contestando, cierto, el segundo voto, para que lo vayamos entendiendo, ya, por ejemplo, teníamos que, recuerde que con la mano, ya, si usted se, yo me vuelvo donde está usted, cierto, recuerde que, se lo explicamos con la pizarra, mejor ahí, si usted va a aprobar la nueva constitución, es la raya que está en la mano izquierda, si usted va a rechazar, la nueva constitución, es la que está en la mano derecha, si usted va a aprobarla, es la raya que está en la mano izquierda, en el primer voto, el segundo voto, vamos al segundo voto, ya, vamos a ir al segundo voto, o a la segunda papeleta, la segunda papeleta, ya, dice la siguiente, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo, de, órgano, debiera redactar, la nueva, la nueva, y de la mitad hacia abajo, es la segunda papeleta, esto nos viene en una papeleta sola, son dos aparte, dos hojas, son dos hojas aparte, ya, cuando hablo de la primera papeleta, es una sola, una, y otra, ya, son dos diferentes, entonces, la segunda papeleta va a decir, la pregunta, recuerde, ¿qué tipo de órgano, debiera redactar la nueva constitución? ¿qué tipo de órgano, debiera redactar la nueva constitución? ¿ya? lo mismo, van a haber dos rayas, cierto, una raya acá, y la otra raya acá, bajo la primera raya, que es esta, dentro de este papel, la primera raya, arriba de la prueba, la primera raya, en el segundo papeleta, la primera raya, va a decir abajo, convención, mixta, constitucional, o sea, tiene tres palabras, convención, mixta, constitucional, convención, mixta, constitucional, o sea, tiene tres palabras, debajo de la primera raya, en el segundo voto, el segundo papeleta, ¿ya? y abajo de esas tres palabras, ya, le vamos a explicar enseguida lo que, qué va a decir, porque van a aparecer otras letras más chicas, lo importante es que usted sepa que la primera raya dice, convención mixta constituyente, y al frente, la segunda dice, convención constituyente, eso significa, asamblea constituyente, para que sepa que significa eso, ¿ya? es lo mismo que convención constituyente, asamblea constituyente, vamos entonces a la primera, la primera raya, vamos, en vez de la mano, vamos a poner, hagamos cuenta que son los pies, el pie derecho, este es el pie derecho, me refiero al pie derecho, la segunda papeleta, el pie derecho, la segunda papeleta, el pie derecho, la segunda papeleta, dice, la pregunta, recuerde que dice, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? o sea, la pregunta es, ¿cómo? ¿de qué forma? ¿de qué forma se va a hacer la nueva constitución? y aquí dice, convención mixta, dice, convención mixta constitucional, esta convención mixta constitucional, abajito hay otra letra más chica, que dice, integrada por el 50% de parlamentario y 50% elegido por el pueblo, abajo va a decir ahí en letra, ¿cierto? entonces, cuando le pregunten, ¿cómo se va a hacer la nueva constitución? o cómo, no entiende esa pregunta, pero usted sepa que esta pregunta dice lo siguiente, dice, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? la rayita que está al lado izquierdo, o sea, el pie izquierdo, porque así designamos arriba con las manos, ¿cierto? abajo vamos a designar con los pies, el pie izquierdo, dice convención mixta que lo componen, si usted marca ahí, está, está diciendo que el 50% quiere que sean los, los parlamentarios, diputados, senadores, más 50% elegido por el pueblo, o sea, 50% diputados, senadores, los que están ahora en el senado, y los otros 50% los eligen, los constitucionales, los elige el pueblo, ¿quiénes son los constitucionales? son gente del pueblo, gente, conocida, que el pueblo va a decir, esta persona queremos que sea, que nos represente, ya que es lo equivalente, más o menos, el trabajo, el trabajo de su, se puede decir, distrital, al igual que un diputado, ¿ya? pero como decía, este 50% lo elige el pueblo, y el 50% los parlamentarios van a dar su opinión, para esta nueva constitución, por eso se le llama mixta, porque 50 y 50, ya, y ahora si le ponemos el pie derecho, en el pie derecho dice, convención constitucional, ¿ya? ¿qué significa eso? significa que el 100%, escuche bien, el 100% lo elige el pueblo, eso, el 100% lo elige el pueblo, ya, no hay vuelta que darle, o sea, este es como la asamblea constituyente, o sea, como le decía, o sea, muy personal, aquí, si usted quiere marcar, usted quiere que el pueblo elija a las personas, para hacer la nueva constitución, marca ahí, ¿claro? ¿ah? porque recuerde que si usted, usted puso rechazo, arriba, a la mano derecha, puso rechazo, no quiero nueva constitución, si usted rechazo ahí, nada que hacer, ¿para qué va a contestar abajo, si usted ya rechazo, ya no quiere ni una, nada, no quiere nada, ¿ya? Entonces, si usted, considera, o quiere, amigo mío, tata, a usted que le cuesta leer, entender las palabras, entiende usted que, el segundo voto, con el pie derecho, vamos a hacer cuenta que el pie derecho, este es el pie derecho, ahí es donde el pueblo elige la gente, que va a hacer la nueva constitución, y ahí usted marca, si usted quiere, pero también puede marcar acá, si usted quiere que los diputados y senadores, por ejemplo, ya, porque también, tiene que marcar una nomás, tiene que marcar una, si usted, usted quiere que, en esta parte, si usted quiere que los diputados y senadores, hagan las leyes, o sigan haciendo la nueva constitución, marca ahí, pero si usted no quiere que, se me, nos metan manos ellos, no quiere nada con ellos, ya está aburrido, ya lo tienen hasta la colonia, ya los políticos, los parlamentarios, me refiero a los diputados y senadores, usted marque, yo no digo que marque, si usted quiere marcar donde lo va a elegir el pueblo, donde el pueblo va a hacer la nueva constitución, esa es la opción que usted tiene que marcar, para algunos, esta es la mejor opción, la primera papeleta, recuerde, mano izquierda, y la apruebo, y la segunda papeleta, el pie derecho, la convención constitucional, que representa al pueblo, que va a ser representada por el pueblo, ya, o sea, alguno me dijo, una persona el otro día, estábamos en una casa, y me dice, entonces yo marco así, o sea, me voy así, para abajo, así como, ahí ve, o sea, marco, empiezo, empiezo con la mano izquierda acá, y se va, y termina en el pie, derecho, o sea, parte con la mano, izquierda, el voto, y termina con el pie derecho, ¿qué le parece? Así entonces no se le va a olvidar, ¿ves? Es súper simple, aprenda, se lo revisa una y otra vez, ya, si usted quiere marcar esta preferencia, ya, pero cada uno, el libre, de marcar donde quiera, espero haya sido de ayuda, ya, no, hay muchas dudas, hay muchas dudas, obviamente, me dejan los comentarios, vamos a estar explicando en otros capítulos, alguna duda que tenga con respecto, porque lo más probable es que usted se pregunte, es que si el que marca rechazo, puede votar cualquiera de estas dos, buena pregunta, buena pregunta, y así como esa, también me va a venir otra, o quién es el constituyente, cómo se va a elegir, qué va a pasar con eso, cómo va a ser, ya, se lo vamos a explicar, pero, de a poco, ¿qué le parece? Estamos en vivo y en directo, quisimos compartir con ustedes, explicarle el voto, si alguien quiere que le expliquemos el voto por teléfono, nuestro whatsapp, ya, anote nuestro whatsapp, pues chiquillo, ya, lo borramos, sí, lo borramos, ¿no? Ya, lo vamos a borrar, ya, y recuerde que se lo podemos explicar, a través de online, si usted quiere que le mandemos algún video, con esta misma explicación, para el tata, para la abuelita, o para el, porque usted que es corto de vista, usted no entiende mucho, se lo explicamos, cómo va a ser el voto del plebiscito, si no va a ser el 26, recuerde que se va a buscar una nueva fecha, cuando se realiza esta votación, ¿ya? Vamos a borrar la pizarra, estamos completamente en vivo, en directo, exactamente, ¡ay! Se nos cayó la pizarra, casi me echó la cámara, estamos en vivo, en directo, me le pilla, ni se acordó del coronavirus, estábamos explicando esto, todos nos olvidamos por un instante, sabemos que eso es algo, que no, que no, no se borra de la mente fácilmente, por la situación que vive el mundo, pero recuerde que todo esto va a pasar, y que le vamos a ganar al coronavirus, le vamos a ganar al coronavirus, entonces, las personas que me van a llamar, las personas que me van a llamar, tome el api papel, el más, el whatsapp, 56 9, ¿ya? 9 30, 53, 9 20, ahí está el, mi whatsapp, para los que me quieran llamar, para los que quieran llamarme, y por supuesto vamos a conversar, explicarle, el voto también se lo podemos explicar, o le mandamos un videito, para que le pueda servir de mucha, le sea de utilidad, lo que quisimos hacer hoy día, es compartir este tipo de información, bueno, y vamos a estar obviamente atentos, a todo lo que esté sucediendo, en nuestro país, ¿ya? y por supuesto, hay muchos medios de comunicación, la televisión, la información, infórmese acerca de lo que sucede, en nuestro país, agradecer a todos, la sintonía, vamos a saludar un poco, a la gente que ya estuvo con nosotros, por supuesto, agradecer la sintonía, completamente en vivo, desde Radio TV Melipilla, a cuidarse, recuerde evitar, el menos contacto posible, con las personas, de lejito, de lejito nomás, sin besitos, sin abrazos, y poder, poder, hablar con la gente, saber cómo está, saber si le falta algo, porque, vamos a ver, porque también incluyo, muchos que, que vivimos, digamos, de los trabajos esporádicos, de los trabajos, uno como comerciante, como cantante, y muchos que son independientes, mucho les va a costar, el tema de las lucas, ¿cachai? cómo, cómo, cómo empezar a generar, billete en estos meses, el gobierno, no sabemos lo que, lo que va a suceder, la verdad que todo está, está recién, y, todo muy preocupado, obviamente, así que, queremos hablar a toda la gente, que nos ha estado viendo, en esto, vamos a estar una horita, compartiendo con ustedes, ya, nos quedan, 12 minutos, 12, 11 minutos, para que podamos, si quieres saludar a alguien, ya vamos a revisar nuestro whatsapp, si alguien nos mandó algún whatsapp, más 56 9, 9 30, 53, 9 20, así que, un saludo para todos ustedes, saludo cordial a quienes están, en la primera línea hoy día, que son los médicos, que son los enfermeros, que están ahí, están en los servicios de urgencia, que están trabajando, entregando los turnos, que más se pueda, de verdad, todo el ánimo, toda la, me dicen por acá, que aproveche de, de dar el aviso, de, el tema de, por acá sí que lo teníamos, de dónde se va a estar, si está actualizado, no, tenemos la actualización, de dónde van a estar vendiendo, se va a estar vacunando, los adultos mayores, vamos a buscar acá, a ver si nos encontramos, la información, saludos a toda la gente, que está en vivo, en directo, acompañándonos, estamos totalmente en vivo, señora, 21 a 41 minutos, vamos a ver, si, logramos conectar, el, el documento, ya, de un comunicado, que se dio, para poder explicarle, dónde se va, sí que se va a hacer, yo creo que sí, pues se va a seguir, durante esta semana, vacunando a, a las personas, ya, aquí tenemos, una de las informaciones, del, del hospital, San José de Melipilla, ya, recuerden que, eh, se suspendieron, las atenciones ambulatorias, pongan atención, en el hospital, San José de Melipilla, ya, hasta nuevo aviso, todas las atenciones ambulatorias, y entregas de horas, programadas en el consultorio de especialidades, ya, se suspenden, ya, se realizarán prestaciones de taco, y policlínico de alto riesgo, obstétrico, según horas programadas, se entregarán medicamentos a pacientes crónicos, de todas las especialidades, solicitamos que venga, o que vaya al hospital, eh, una sola persona, retirar los fármacos correspondientes, ya, es la información que nos ha, ha hecho llegar el hospital San José de Melipilla, ya, la restricción de visita, atención, eh, en maternidad y pensionado, es de las 11 a las 12, en medicina y la UTI, de las 12 a la 1, en cirugía de la 1 a las 2 de la tarde, y en pediatría, solo se autoriza el ingreso de padre y madre, según el criterio clínico, ya, recuerde, amigo, que, si usted, en su caso alguien tiene fiebre alta, sobre 38 grados, tiene harta toro y dificultad respiratoria, tiene que avisar al servicio de salud más cercano, ya, hágalo, tiene que hacerlo, también, en el hospital se atenderá a pacientes crónicos oftalmológicos, portadores de glaucoma, con accidentes cerebrovascular, y recién dados de alta, se roga limitar al máximo la circulación de pacientes de alto riesgo, especialmente adultos mayores y pacientes crónicos, en dependencia de consultorios de especialidades, es la información que nos entrega el hospital San José de Meliquilla, atención también, los pacientes diabéticos podrán retirar receta, según la programación, y se realizarán curaciones urgentes que sean indicadas, colocación de hormonas a pacientes de urología con patología de próstata, programa de ciudadanos paliativos, atenderá en visita domiciliaria a los pacientes, crítico y mediante una consulta telefónica, y se suspende la actividad grupal, salud mental, obviamente todo, porque ya todos sabemos, la contingencia que nos encontramos todos los días, por los chilenos, ya. Amigos míos, estamos completamente en vivo, esa es una de las informaciones que tenemos para ustedes, a ver si tenemos acceso también a la información, del tema de las, de las vacunas del adulto mayor, a ver si las encontramos acá, las teníamos por aquí, nos enviaron, a ver si no, 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 estamos completamente en vivo, con este tipo de temas, vamos, a ver, tenemos la, la información, por acá la teníamos, estamos buscándola, por aquí está la cosa, ya, aquí me parece que la tenemos, la documentación, me parece que la tenemos, no la tenemos, la tenemos, no la tenemos, ya, por acá tenemos, claro, reiteramos, lo importante, señor o señor, es cuidarse, si va a salir a la calle, hágalo con todo, con la mascarilla, si usted, evite contactos con, con personas, si es muy necesario, que vaya una persona, a cargo de la familia, a comprar las cosas, al centro de Melipilla, de verdad, bueno amigos, ya estamos casi despidiéndonos, saludar a toda la gente, que estamos en vivo, en directo, a aprovechar de mandar un saludo, a la gente que nos está viendo, vamos a tratar de conectarnos acá, por si alguien quiere mandar algún saludo, o algo, estamos completamente en vivo, y en directo, 21 a 45 minutos, le dejamos el celular, recuerde, si usted quiere hablar de algún tema, son bastantes días en cuarentena, no salga de la casa, los que, o sea, puede salir, si va al patio, sí, obviamente, pero, como te digo, evitar el contacto, ya, vamos a ir chequeando a la gente, que se ha ido conectando con nosotros, que la gente que lo vaya compartiendo, saludos a la gente, que recién se ve integrando, y, 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 por supuesto, tenemos acá, ya, vamos a ubicar la información, que la teníamos por aquí, la tenemos lista, vamos, la tenemos grabada, la tenemos grabada, así que para que usted escuche, en estos cinco minutos, el, el aviso, ¿le parece? vamos a colocar entonces el aviso que está, en este instante va a salir el aviso, ya, nosotros nos estamos despidiendo ya, vamos a escucharlo primero ya, y ahí ya nos estaríamos despidiendo para otra edición más del programa, quédate en casa, transmitido aquí por Radio TV Melipilla, y, 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 Como dice, negra, mueve tu cintura, negra, échate pa' allá, déjame sentir mi negrita santa, con tu sabrosura, negra, que no puedo más. ¡Gracias! En urgencia por coronavirus, la Municipalidad de Melipilla suspenderá la atención presencial de público a partir de este miércoles 18 de marzo, salvo excepciones como trámite de retiro de licencia de conducir, entrega de certificado de la dirección de obras, pago de permiso de circulación y casos de urgencia en Dideco. Municipio suspende atención al público. Atención, a contar de este día miércoles, se comenzará a vacunar a los niños de los jardines infantiles y colegios de la comuna de Melipilla. Colegios Menexianos, Lidia Mate, Pomaire, Gabriela Mistral, Ignacio Serrano, Los Jazmines, en los jardines infantiles de Boyenar, Travesuras, Miki, Gotitas de Agua, en los jardines infantiles de la Norponiente, Caneluz, Tierra de Niños. El horario será de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas. Viernes de 9 horas a 12 horas. Para todos los adultos mayores, usuario del CEFAM Boris Soler. También se estará vacunando a los adultos mayores en el Centro Rehabilitas, ubicado en calle Bastán, 274 Villa Siga, de lunes a viernes en horario de 9 a 11.30 y de 14.30 a 16.30 horas. Para todos los adultos mayores, usuario del CEFAM del Dr. Edelberto Lieta. Los adultos mayores de los CEFAM Pomaire, San Manuel, Boyenar y Pahuilmo deben hacerlo en las dependencias de los mismos centros de salud. CESFAM San Manuel, lunes a jueves de las 9 a las 12 horas y de 14 a 16.30 horas. CESFAM Pomaire, de lunes a jueves de 8.30 a 12 horas y de 14 horas a 16.30 horas. Los viernes de 8.30 a 12 horas. POSTA Pahuilmo, lunes de 14.30 a 16 horas. Martes y jueves de 10 a 12 horas y en la tarde de 14.30 a 16 horas. POSTA DE BOYENAR, lunes de 14.30 a 16 horas. Martes y jueves de 10 a 12 horas y en la tarde de 14.30 a 16 horas. Horario de atención, vacunación contra la influenza. Centro de Salud de la Corporación Municipal CEFAM Dr. Boris Soler, de lunes a jueves de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas. Los viernes de 9 a 12 horas y horario especial será de lunes a jueves de 17.30 a 19.30 horas. Los viernes de 16.30 a 18.30 horas. Los sábados 21 y 28 de marzo, 4 y 11 de abril, de 9.15 a 12.30 horas. Información del Hospital San José de Melipilla. Alerta sanitaria. Suspensión de atenciones ambulatorias. Se atenderá a pacientes crónicos oftalmológicos portadores de glaucoma con accidente cerebrovascular recién dados de alta. Se ruega limitar el máximo la circulación de pacientes de alto riesgo, especialmente adultos mayores y pacientes crónicos en dependencia del consultorio de especialidades. Estas medidas permitirán cuidar a nuestros pacientes y funcionarios de eventuales contagios. Hospital San José de Melipilla informa. Alerta sanitaria. Suspensión de atenciones ambulatorias. Pacientes diabéticos podrán retirar recetas según programación y se realizarán curaciones urgentes que sean indicadas. Colocación de hormona a pacientes de urología con patología de próstata. Programa de cuidados paliativos atenderá en visita domiciliaria a pacientes críticos y mediante consulta telefónica. Se suspenden las actividades grupales de salud mental. Solo se entregarán recetas a pacientes que lo requieran a través de turnos éticos. Información del Hospital San José de Melipilla. Alerta sanitaria. Restricción de ingresos de visitas. Con el objeto de proteger a nuestros pacientes, a partir de este martes 17 de marzo, se autorizará el ingreso de un acompañante por paciente en las visitas a hospitalizados. Maternidad y pensionado de 11 a 12 horas. Medicina y UTI de 12 a 13 horas. Cirugía de 13 horas a 14 horas. Pediatría. Solo se autoriza el ingreso de padre-madre según criterio clínico. Importante saber, por la seguridad de nuestros pacientes y funcionarios, se prohíbe el acceso a menores de 18 años. Si usted presenta alguno de estos síntomas, no visite a su familiar para protegerlo de posibles contagios. Fiebre alta sobre 38 grados. Tos y dificultad para respirar. Información del Hospital San José de Melipilla. Alerta sanitaria. Suspensión de atenciones ambulatoria. Informamos a nuestros usuarios que a contar desde este martes 17 de marzo regirá las siguientes medidas. Se suspenden hasta nuevo aviso todas las atenciones ambulatorias y entrega de horas programadas en el consultorio de especialidades. Se realizarán prestaciones de taco y policlínico de alto riesgo obstétrico según horas programadas. Se entregarán medicamentos a pacientes crónicos de todas las especialidades. Solicitamos que venga una sola persona a retirar los fármacos correspondientes. Es la información que tenemos del Hospital San José de Melipilla. Se recomienda a los adultos mayores mantenerse en su casa para protegerse de los virus que pueden afectar su salud. Se recomienda no asistir o concurrir a lugares con aglomeraciones. En lo posible usar mascarillas y alcohol gel para prevenir contagio con el virus. Radio del Maipo, conjuntamente con su... Ahí teníamos, por supuesto, el aviso que está, incluido la programación también de Radio del Maipo, a la cual damos muchas gracias a su gerente y don Andrés González. Gracias por la oportunidad también que teníamos. Recuerde que estamos de las 6 de la mañana hasta las 8 en Despertando con Ranchera. Ya nos estamos despidiendo, chiquillos, con mucho cariño. Y saludar a toda la gente que se ha conectado con nosotros, que ha estado escuchándonos, por supuesto, que ha estado viendo este video. Y la verdad que quisimos aportar un poco para empezar ya lo que es la cuarentena, para empezar ya. Sabemos que esto ya es real, esto está sucediendo, tanto en Chile como en muchos lugares del mundo. Y muchos testimonios de gente, la noticia, bueno, todos nos damos cuenta de esto. Pero queremos animarnos a que estemos en buena onda, compartiendo a lo mejor algún comentario, algo especial. Siempre con el ánimo de tirar hacia arriba, de mirar con optimismo, que todos vamos a salir muy bien de esta. Así que, amigos míos, un abrazo cordial, bendiciones para ustedes, señoras, señor. Y nos volvemos a encontrar en otro capítulo más. Recuerde que estos capítulos, bueno, hay días que van a salir, otros que no. Pero que sí está relacionado para, que nos van a ayudar un poco a pasar el tiempo en estas cuarentenas, en estos 90 días que se han decretado de alerta máxima en nuestro país. Así que, un gran saludo, chiquillos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.